Después de estar trabajando un tiempo, pudimos, gracias a la gestión de Diego Bocio y de la doctora Silvina Aguirre, de poder incluir dentro del plan Conectar Igualdad a todos los liceos militares, que son instituciones públicas, pedagógicas públicas, que tienen la singularidad de pertenecer y depender del Ministerio de Defensa, pero que pertenecen al Estado Nacional, y ahí de su carácter de pública, digamos. Así que ya hemos hecho la segunda entrega, la anterior la hicimos el día lunes en el Liceo Militar de Funes, que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Este es un liceo que depende del Ejército Argentino, y bueno, vamos a ir completando la totalidad de los liceos que hay en la Argentina. Y la verdad que también a nosotros, más allá del efecto que genera el plan Conectar Igualdad en los chicos, también para nosotros desde la política que estamos llevando del Ministerio de Defensa, nos permite acercar mucho más al sistema educativo del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, a lo que son las políticas públicas que lleva el Estado Argentino a través del Ministerio de Educación de la Nación. No solamente estamos con el plan Conectar Igualdad, en este liceo que también tiene primaria tenemos las aulas digitales, que a partir de un convenio con el Ministerio de Educación y poder implementar todas las políticas que lleva adelante el Estado Nacional dentro del sistema educativo del Ministerio de Defensa. Había una fuerte voluntad política para garantizar igualdad, justamente Conectar Igualdad tiene que llegar, como su nombre lo indica, a todas las escuelas públicas de gestión estatal, y estamos muy orgullosos porque esto es lo que garantiza igualdad de oportunidades. Como decíamos recién, hoy la alfabetización digital es al siglo XXI, lo que era la alfabetización, aprender a leer y escribir, al siglo XIX. Entonces estamos cumpliendo un objetivo claro de la Presidenta, cuando allá por el 2006 se logró, digamos, sancionar la Ley Nacional de Educación que garantizaba una educación secundaria obligatoria para todos. Y, digamos, creemos que los liceos militares, como todas las escuelas, necesitan, digamos, de estas herramientas para poder garantizar que los estudiantes aprendan.